Bien, un gusto comenzar. Vamos con Héctor Teo, por favor. Gracias, Emel. Tato, buenas tardes nuevamente. Hola. ¿Cuál es la situación del movimiento de la plantilla en este momento? Hay algunas situaciones muy puntuales. El tema que ha sonado mucho es el futuro de Rogelio, si se ha tomado ya una determinación, si haya llegado alguna oferta concreta, porque han habido mucha información que sabemos que de pronto puede ser mucha falsa. ¿Hay algo ya definido en el tema de Rogelio Funes Mori que acaba de llegar hace un par de horas a la ciudad? Gracias. Bueno, nuevamente los saludo y nuevamente les agradezco estar aquí. A ver, con el tema de Rogelio en específico, quiero ser muy claro. Rogelio es una persona especial en el club, es el goleador histórico. Entonces, en todo momento hemos tratado de trasladar la idea de que Rogelio tiene abierta la posibilidad de tomar cualquiera de las ofertas que han llegado por él. Nos han preguntado mucho por él y por esto esta posibilidad que pudiera tener Rogelio de buscar un nuevo horizonte en donde él pudiera prolongar su carrera. Dicho esto, hemos tenido ofertas concretas, específicas, una de ellas conocida por todos ustedes, que es la de Gremio de Porto Alegre allá en Brasil, a la cual nosotros estábamos abiertos y le trasladamos a Rogelio la idea de que nosotros estábamos ok, digámoslo así, con la propuesta de Gremio, pero Rogelio decidió no tomarla. Y como reitero, él finalmente va a decidir si hay alguna oferta que le convenza, que le convenga, pues estamos a la espera de algunas otras que están todavía vivas y en análisis. Si Rogelio no saliera, él entra en planes del cuerpo técnico definitivamente. Gracias, ¿cómo estás Tato? Buenas tardes de nuevo. Bien, gracias. A ver Tato, pero entonces prácticamente, al menos así lo entiendo yo, está en venta Rogelio. O sea, si llegan las ofertas, entonces esto es ok, van a observar más. Y si es tan especial, ¿por qué no alargar su carrera acá? Él alguna vez lo ha dicho, quería terminar su carrera incluso aquí. Hay otros ejemplos sin mencionar, muy cerca, de jugadores mucho más veteranos que se han mantenido, goleadores. ¿Cuál es la situación? ¿Quieren renovar el plantel? ¿Tienen algunas otras opciones ustedes? ¿Nos podrías explicar un poquito ahí? Sí, claro. A ver, primero que nada, en un equipo como Monterrey, estamos abiertos a recibir ofertas por cualquier jugador, porque tenemos jugadores muy atractivos en todas las líneas. Y muchos equipos, no solamente de nuestro país, sino de otras latitudes, se fijan en nosotros, en nuestros jugadores, y piensan en que pueden ayudarles y nos hablan para preguntar. Entonces, esa posibilidad de recibir ofertas por cualquier jugador del plantel, va a ser una puerta que vamos a tener siempre abierta, porque vamos a estar precisamente abiertos al cambio y a la mejora. Dicho esto, en el caso de Rogelio, y lo comenté hace un momento, él es un jugador especial, que sí tiene un contrato que está por terminar y que sí está en evaluación para ver si dentro de seis meses que termina, tanto él como nosotros decidiéramos extenderlo. Por lo pronto, la situación es la que es, tan clara como se las digo, Rogelio tiene contrato, Rogelio entra en planes, Rogelio tiene ofertas, y si alguna de ellas conviniera para ambas partes, pero sobre todo para Rogelio, porque, y cuando digo sobre todo para Rogelio, porque por ejemplo la de gremio convenía para nuestra parte, pero no para Rogelio, y por lo tanto se desechó. Entonces, es tan claro como eso, espero darme a entender. El tema de las salidas, sobre todo por lo que pudimos apreciar la semana pasada, que tanto Joao como Jonathan no estaban siendo parte de los entrenamientos, ya ahora sí, interescuadras, grupales, etcétera, etcétera, y ahora también sonó mucho, o está sonando mucho lo de Alfonso González al Cruz Azul. ¿Qué hay de estos? Y ya les informaron a los jugadores que no van a continuar, que ya no son parte del proceso, o están en eso todavía. Mira, con los temas específicos de los nombres que mencionas, que es el de Joao y es el de Jonathan, se ha hablado con ellos y se les ha dicho que la intención es que no sigan formando parte del plantel. Por lo pronto estamos viendo cuáles son las alternativas que ellos pueden tener y trabajando en consecuencia. Evidentemente, la salida de Joao abre una plaza de extranjero para poder recibir a algún jugador en cualquier posición del campo. Y lo de Poncho va muy acorde a la situación que mencionaba yo de Rogelio. Es decir, vienen y nos preguntan por nuestros jugadores y Poncho, efectivamente, es uno de los que más menciones tienen de equipos en México hacia nosotros. Pero, de repente, esas preguntas quedan en preguntas nada más y no llegan a ser ofertas. Algunas otras van avanzando y es verdad que para Poncho ha habido avances de algunos equipos, pero nada concreto. Por lo tanto, con él no hemos hablado nada porque hasta ahora hemos considerado que ninguna de estas posibilidades en las que nos han preguntado por la posible salida de Poncho valiera la pena. Pero sí, es verdad que hay equipos preguntando y más de dos por Poncho también. Víctor Álvarez, Juan Reina y después Gilberto. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, Víctor Álvarez de ESPN. ¿Qué tal? Preguntarte, Tato, en el tema de Rogelio Funes Mori, ¿hay algún plazo para que el jugador tome alguna decisión? Digo, evidentemente, por la planeación que ustedes deben de tener para este torneo que está muy próximo ya. ¿Hay una fecha límite para que él tome una decisión en ese sentido, si toma alguna oferta o no? Y preguntarte sobre Villagra, que se ha mencionado que pudiera llegar al equipo, qué tan avanzado está esto, se ha mencionado que, bueno, están las prácticas, porque vamos por el camino y eso, pero realmente qué posibilidad hay de que pueda llegar al equipo. Volviendo al tema de Rogelio, hay algo más que debiéramos agregar. Efectivamente, nosotros pensamos traer a alguien en esa posición de centro delantero, entonces va a llegar el punto en el que vamos a tener que tomar una decisión, según la postura de Rogelio también, de quién abandona el club, quién ya no forma parte de la plantilla, para que llegue este otro centro delantero. Porque también hemos recibido preguntas, no ofertas todavía, pero sí preguntas, cuestionamientos sobre Rodrigo Aguirre. Entonces, los tiempos los van a marcar las circunstancias, la posibilidad de la llegada de este nuevo centro delantero, el análisis de Rogelio y de su agente de la situación, y nuestra postura también. Ahora bien, con relación al caso de Rodrigo Villagra, yo abiertamente he dicho que es un jugador que nos interesa y por el cual tenemos una negociación abierta y avanzada. Sin embargo, en las negociaciones siempre yo digo que hay seres humanos involucrados y por lo tanto posturas y formas de ver las cosas. Y en ese sentido, una de las partes en esta negociación, que no es el jugador ni somos nosotros, ha generado que se tarde más de lo que nosotros quisiéramos la llegada de Rodrigo. Pero sí, te reitero que él es un jugador que nos interesa mucho. Vuelvo a decir que estamos adelantados en la posibilidad de su llegada, pero no será un hecho hasta que esos hilitos que faltan por coser, permíteme decirlo así, estén en su lugar y estamos trabajando en ello. Juan Reina, del periódico El Norte Cancha. Ahorita que mencionaba sobre que buscaban un jugador en la línea delantera, independientemente si sale Rogelio o no, ¿este delantero sería extranjero o sería mexicano? Se habla también de este muchacho Vázquez, que él no ocuparía plaza de extranjero. ¿Cuál sería la prioridad de nacionalidad en esa posición, señor? Tenemos ambas posibilidades. En ese sentido, en esa posición, estamos manejando negociaciones que pueden terminar con la llegada de un jugador extranjero, pero también pueden terminar con la llegada de un jugador nacional. Todo depende, como siempre, no solamente de la evolución de las negociaciones, sino de la salida de jugadores nuestros, que nos abra la posibilidad o no de contar con plazas de jugadores formados o no formados en México. Así es que ahorita no estoy todavía en posibilidad de definir esta situación, pero sí les digo que avanzamos y ambas posibilidades son viables, posibles. Vamos a cerrar con Gilberto, por favor, y después cerramos con Erika, para después continuar con la parte de la situación. Hola, Tato. Buenas tardes, Gilberto Balán para Once Diario. Retomando un poco el tema de Villagra, preguntarle si ya tuvieron algún contacto con el jugador, pudieron expresarle, obviamente, los deseos que tiene, las intenciones de juego, también de parte de Fernando Ortiz. Y en caso de que la negociación por algún punto no se diese, usted ya mencionó que también tienen opción B y C. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están también de esas posibilidades para el centrocapista defensivo de Rayados? Gracias. Sobre la primera parte de tu pregunta, te digo que sí, sí hemos tenido contacto con Rodrigo, no una ni dos, más de tres veces, porque nosotros siempre para decidir traer un jugador, no solamente analizamos sus condiciones futbolísticas, las necesidades del equipo, el punto de vista de nuestro entrenador, sino después queremos verlo cara a cara y platicar para ver su personalidad, para ver su convicción de venir a jugar con nosotros. Entonces, sí, en este caso con Rodrigo hemos avanzado bastante, lo suficiente para estar convencidos de que él también tiene muchas ganas de venir, pero te repito, hay muchas partes involucradas y todavía hay algunos cabos sueltos que hay que atar. En relación a la posibilidad de la opción B y C, es parecido, también a esos jugadores los tenemos bien analizados y tenemos la convicción de que si no sucediera la llegada de Rodrigo, tendríamos opciones bastante sólidas para ocupar esa posición también y las mantenemos avanzando y vivas en todo momento. Última pregunta, por favor. ¿Qué es lo que piensan hacer para tener un 2024 diferente al que se tuvo este 2023? Y sobre los cuestionamientos que hay en redes o parte de la afición, de que al equipo le hace falta corazón o carácter, que faltan jugadores que le impriman ese sello, que ellos ven que no tienen, ¿qué puedes decir tú al respecto sobre esta situación que en redes sociales son muy amplias? Sobre la primera parte te diría, me norteé porque me quedé pensando en la segunda, la primera preguntaste sobre… Cierto, cierto, discúlpame, me quedé con lo de la competitividad. A ver, lo que te diría yo es que el 2023 numéricamente fue muy bueno, de hecho, si lo hubiéramos reflejado en la tabla porcentual, Monterrey dio un salto, es decir, nos separamos de quienes vienen detrás de nosotros, somos el segundo lugar en la tabla porcentual, esta famosa tabla que se utilizaba cuando había descenso, y que todavía por ahí existe, y eso habla de que el equipo ha tenido una estabilidad en términos de rendimiento y en términos de resultados. Dicho esto, es verdad que en el matar o morir, que en el último año tuvimos tres, una semifinal en el primer torneo, después una semifinal en el Ix Cup, y luego los cuartos de final de este último torneo, es donde el equipo se ha quedado corto. Entonces, estamos convencidos que es ahí donde hay que apretar, donde el equipo tiene que hacer conciencia y tener muy claro que el esquema de competencia en México es el que es, y es el que hay que afrontar, y es para el que debemos estar preparados. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de buscar, después de un análisis, después de debates, de muchas situaciones que nos llevan a conclusiones, pues las fórmulas, las decisiones, para que esos momentos de matar o morir sean enfrentados de mejor forma. Entonces, ese es el proyecto para el 2024, que Monterrey mantenga la estabilidad durante los torneos que enfrente, pero en el matar o morir compitamos mejor. Y dicho esto, pues seguramente es parte de lo que lleva a esa percepción que tú me mencionas de la gente, ¿no? Todos queremos ver a Monterrey, a los rayados, llegar lo más lejos posible, conseguir objetivos, que esto está relacionado con jugar finales y ganar títulos, y esa es la búsqueda, esa es la intención, y por lo tanto, el diálogo interno, las decisiones que se toman, van encaminadas hacia allá. Yo siempre hablo con ustedes de que lo primero que buscamos en rayados es la calidad de nuestros jugadores, porque tenemos la convicción de que el fútbol se gana con esa calidad de la que siempre les hablo. Pero me van a empezar a escuchar hablar de esta otra palabra, de competitividad. Después le podemos poner muchas maneras de enfrentar la competitividad, con hambre, con entrega, con personalidad, con actitud, con comportamientos, pero bueno, vamos a englobar todo esto en competitividad, y eso es algo en lo que estamos muy abocados, muy claros, en que a esa calidad le tenemos que sumar la competitividad, y que entonces vamos a estar muy cerca de conseguir esos logros que buscamos. Gracias a nuestro presidente deportivo, gracias también a nuestro presidente. Gracias a todos por su tiempo, que estén bien, buen día, bye.